El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este sábado la solidez de España durante la clausura del círculo de economía en Sitges, pese a que la economía de nuestro país pasa por uno de sus peores momentos. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Ni nos hemos librado de las amenazas, ni vamos a sucumbir a ellas. La borrasca no se ha despejado, pero no vamos a naufragar. En respuesta a preguntas del público, Rajoy se ha referido al rescate de Bankia. Realmente esta decisión se adopta por no poner en peligro a todo el sistema financiero, lo que supone poner en peligro al país, y es una decisión que, insisto, han tomado países como Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y otros muchos países. Lo hemos hecho para sanearla y lo hemos hecho para venderla a continuación. Mientras, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha señalado que es absolutamente imprescindible investigar Bankia, ya que existen demasiadas preguntas sin respuesta. Es absolutamente imprescindible investigar Bankia, porque es muy importante garantizar a los españoles algo muy importante para este país. Es muy importante que los españoles sepan que en este país quien la hace la paga, y en Bankia también. Es muy importante que los españoles sepan eso y tengan garantizado eso. Por su parte, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha lamentado en una carta dirigida a los consejeros de Caja Madrid que el saneamiento de la entidad se haya realizado a costa de fondos públicos. No obstante, Rato ha explicado que la recapitalización va a dejar al grupo en una magnífica situación financiera, pues supone una inyección brutal de fondos para elevar sus provisiones.